ZOMBIE APOCALYPSE vamos a conocerlo, vamos a darle un pequeño recorrido visitando este barco como su nombre lo dice es un barco biblioteca donde puedes tu adquirir mas de 5000 títulos que traen pues estos grandes personas vamos a conocer a ver si podemos platicar con alguno de ellos ver un poco mas como se desarrolla o como se vive dentro de este barco así que acompáñame amigos y 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